¿Qué es la Fiesta de la Fiesta? Esta exposición se compone de un conjunto de paneles que podrán ver en el Ayuntamiento hasta el día 7 de junio y está compuesta por, en concreto, 10 paneles y 168 imágenes. Estas imágenes representan diferentes aspectos donde ha participado la mujer en las fiestas de la Orotava. En concreto, se visualiza a la mujer trabajando en el desoje de las flores, confeccionando alfombras, leyendo el pregón de la fiesta, diseñando el cartel de las fiestas, en concreto, por ejemplo, el que se realizó en 1957. También la mujer como imagen principal en los programas y los carteles de las fiestas, como en el año 1981, 1986 o 1998. Además, también se pueden observar imágenes donde se ve a la mujer trabajando en la confección del traje de las fiestas, siendo elegida reina de las fiestas, romera mayor, asimismo, como disfrutando de cada acto que compone el Corpus y la romería de San Isidro. También hay un aspecto importante que es destacar el papel de la mujer en los comercios, aquellos comercios y en la publicidad, todos estos dos aspectos relacionados con la fiesta. Asimismo, un aspecto importante es el papel que han tenido las mujeres en el origen de las fiestas, en la confección de la primera alfombra, así como en la vestimenta del traje tradicional de las fiestas de la Orotava. En definitiva, con esta exposición se ha querido representar el papel de la mujer en las fiestas de la Orotava, mujeres que han dejado su huella en la historia y mujeres también que en la actualidad viven, disfrutan y colaboran para que se hagan realidad las fiestas patronales del municipio. La exposición que pueden ver en el Ayuntamiento se haya venido elaborando a lo largo de los últimos meses, se ha llevado a cabo a lo largo de varias fases. En una primera fase ha sido trabajar el diseño de cada panel que iba a contener la documentación a exponer. Posteriormente, en una segunda fase, se redactó el panel de introducción a la exposición, que ha estado basado en documentación de los programas de fiestas y en bibliografía, así como una selección de imágenes que iban a componer la misma, basada en el fondo fotográfico. Y, por último, ha sido trabajar el diseño del cartel de la propia exposición. En definitiva, quería destacar que en la documentación que se expone hay un porcentaje importante de imágenes que han sido donadas por los ciudadanos. Este elemento es importante porque nos ayuda a realizar actividades culturales como esta exposición, gracias a que se han conservado esas imágenes y a que las donan al archivo municipal, bien permitiendo su digitalización o cediendo los originales. Siempre agradecidos porque gracias a ellos es posible que el archivo lleve a cabo este tipo de actividades culturales. Pues, en definitiva, esperando que les guste y que disfruten de ellas. Gracias. Empiezo dando las gracias al personal que en el archivo, como cada año, hacen un trabajo extraordinario, a Carmen, a Toño, a Pedro y a Conchi, porque son las cuatro personas que hacen posible que tengamos una exposición que me parece que destaca y dignifica el papel que la mujer ha tenido en nuestra fiesta desde hace muchísimas décadas atrás. No se nos puede quedar atrás de que, precisamente, una mujer es quien inicia el proceso de lo que nuestras alfombras son hoy, allá por 1847, hace 170 años aproximadamente. Y en unas fiestas como las que celebramos aquí históricamente, pues han jugado un papel importante en las distintas áreas, facetas y actividades que Conchi ha hecho una descripción espectacular ahora. Creo que todo eso reflejado en unas imágenes físicas que vamos a poder contemplar a lo largo de estos próximos días, va a ser un plus más cultural a lo que nuestras fiestas significan desde hace también décadas. Van a estar puestos aquí, que es el núcleo clave, el sitio clave, donde aparecerán y van a entrar muchísima gente procedente de muchísimos lados. Aprovecho para invitar a los colegios, institutos, a los más jóvenes, que estos días vendrán también por aquí, que aparte que vean ese tapiz que vienen haciendo ya desde hace también, pues días atrás, que entren dentro y contemplen la historia viva del papel de la mujer en nuestra fiesta, que se refleja en todas estas fotos. Aprovecho también para aquellas personas que en casa tengan fotografías, que sé que hay muchas, nos permitan tener acceso a ellas, que se acerquen por el archivo, que dejen que podamos por lo menos hacerle un escáner a todas esas fotos, que desgraciadamente si no es así, muchas de estas fotos que vamos a poder ver con el tiempo se pierden. Y cuando las cosas se pierden, estamos perdiendo parte del acervo cultural de nuestro pueblo. Aquí seguro que pasará mucha gente y verán a familiares, a personas que sabes quiénes son, que tú conoces, personas que ya no están incluso. Todos ellos han formado parte, como lo hemos podido ver, de parte de la historia viva que nuestras fiestas tienen. Ha sido una idea acertadísima en este año destacar el papel de la mujer en facetas que son además muchas, múltiples, unas se ven y otras no, y lo vamos a poder ver en esta imagen, digamos gráfica. Por lo tanto, pues insisto, agradecimiento al personal que el archivo hace, porque esto se hace fuera de horas, invirtiendo mucho tiempo, muchas ganas, mucha ilusión y muchas ganas para que todo salga bien. Invitar a todas las personas que nos vean, que nos lean y que nos escuchen, que a partir de hoy y hasta que la fiesta acaben, una parte más expositiva de los muchos actos que nuestras fiestas tienen será la exposición esta, que no la queremos que esté aquí oculta, sino queremos que esté en un sitio visible y con un acceso fácil para que todas las personas, ya hoy estamos viendo mucha gente de este pueblo y muchos turistas de todo el mundo, que se acercan por aquí en esa ruta que tendremos hasta que el 7 del próximo mes tengamos el Corpus, cuyo núcleo central estará también en el entorno en el cual estamos. Muchas gracias y muy buenos días a todos.